Eso no se puede borrar. ¡Asá! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Con cuanta gracia, ¿no, mami? Pues ya yo no sé cómo se logre. ¡Ajá! ¡Y no, no, mami! ¡Parece que flota! ¡Un orgullito! ¡Mira eso! ¡Linda, ¿no? ¡Mira, mami! ¡Y brinca con esos aportos! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mamá! ¡Oh, me encanta! Yo no sé bailar, pero me encanta. La música es de los más bienes. ¡Bello! ¡Sisto en dieta! ¡Mira, mami! ¡Tú te vas a dar hasta las caderas! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, llena de empujadas! ¡De verdad parece lucillete! ¡Toma, mami! ¡Mira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, si yo estuviera pareceríamos lucillete! ¡Venga, Silvia! ¡La cuenta! ¡Ya recuerde, Silvia! ¡Suscríbete al canal!